La noticia impactó al mundo al mediodía de Los Ángeles. Bryant falleció hoy, a los 41 años. Falleció el ex basquetbolista Kobe Bryant. Después de que se estrelló el helicóptero en el que viajaba. Y otras ocho personas más, entre ellas ya lo citabas. A su hija ya alcanzó los 13 años. La leyenda de la NBA de 41 años murió en un accidente de helicóptero en condiciones de niebla en Calabazas, California. La visibilidad del domingo por la mañana era tan baja que la policía de Los Ángeles había puesto a tierra sus helicópteros, dijo el portavoz Josh Rubinstein. El helicóptero se estrelló contra una ladera, matando a las nueve personas a bordo, incluida la hija de Bryant y Ana de 13 años. La causa oficial del accidente no se ha determinado. A medida que los fanáticos de todo el mundo lidian con la muerte de Bryant, surgen nuevas pistas sobre lo que sucedió poco antes del accidente. El helicóptero estaba operando bajo reglas especiales de vuelo visual, según una conversación de control de tráfico aéreo con el piloto capturada por un sitio web. Una autorización permitió que un piloto volara en condiciones climáticas peores que las permitidas para las reglas de vuelo visual estándar. Bryant estaba viajando a un juego de baloncesto con Gianna, quien estaba programada para jugar el domingo por la tarde. A ellos se unieron el entrenador de béisbol de Orange Coast College, Josh Altobelli, y su esposa, Kerry, y su hija, Alisa, dijo el hermano de Altobelli, a CNN. Alisa era la compañera de equipo de Gianna, dijo el entrenador asistente de OCC, Ron La Rufa, y Altobelli viajaba habitualmente con su hija para sus juegos de baloncesto. El accidente ocurrió bajo condiciones de niebla y nubosidad con visibilidad extremadamente baja, dijo el meteorólogo de CNN, Michael Guy. Las imágenes tomadas poco después del choque mostraron la densidad de la niebla. Testigos dijeron que el helicóptero se desplomó rápidamente antes de estrellarse en la ladera, dijo el capitán de bomberos del condado de Los Ángeles. Los fanáticos devastados inundaron un área cerca del lugar del accidente, así como el Staples Center en Los Ángeles, la ciudad donde Bryant pasó sus 20 años de carrera en la NBA. Nacido en Filadelfia, Bryant rápidamente se convirtió en uno de los mejores campeones de baloncesto. Ganó cinco campeonatos de la NBA antes de retirarse en abril de 2016, culminando su carrera al anotar 60 puntos en su último juego. A Bryant le sobreviven su esposa Vanessa y sus otras tres hijas. El mundo entero se ha conmocionado por la muerte de Black Mamba, ídolo de la ciudad de Los Ángeles. Las redes sociales y las celebridades inundaron la red con mensajes de condolencia sobre la muerte de Kobe y su hija Gianna. En la ceremonia de los Grammys, rindieron homenaje a la exestrella de baloncesto por su terrible fallecimiento. Descanse en paz, Kobe y Gianna Bryant. ¿Qué le dejas a la NBA? ¿Qué legado le dejas al futuro de esta liga? Que tienen que jugar con mucha pasión, mucha pasión. Ama este juego, tienes que amarlo con todo de ti.